Salir de casa para dar una vuelta o para reunirnos con los amigos pone en riesgo nuestra salud y la de nuestra familia. Respetemos el aislamiento social obligatorio y aprovechemos para mejorar nuestros vínculos con nuestros seres queridos. Es hora de hacernos cargo de lo que también nos corresponde. Juntas y juntos vivamos el aislamiento con igualdad. Fondo de Población de las Naciones Unidas, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gobierno del Perú, el Perú primero.